Muy muy buenas para todos, estamos aquí una vez más en Vida con Blumas Y pues bueno gente, el día de hoy les traigo un video en el que les voy a explicar como cuidar patos Así como lo escuchan, patitos pequeños o patos más grandecitos de recién nacidos De la edad que tengan, pero especialmente los patos pequeños Si, voy a hablarles absolutamente de todo, incluso puede aplicar esto también para gancitos Voy a hablarles absolutamente de todo lo relacionado a patos Cómo cuidarlos, alimentación, lugar en el que deben de estar, comida, agua, si se pueden bañar, si no se pueden bañar Absolutamente todo y lo mejor es que aplica para cualquier especie de pato Primero quiero hablar del lugar, porque es una de las cosas más importantes Bueno, vamos a hablar del piso Porque muchos me preguntan que le pongo de piso al pato, a los patitos o a los patos grandes Especialmente para los patitos, no usemos piso de malla Iniciamos así, ¿por qué? Porque resulta y pasa que los patitos tienen una membrana en las patitas Que es muy delicada y no les gusta tener lo que viene siendo malla Si, lo que hace es lastimar a los patitos Van a empezar a ponerle las patitas súper rojas O sea, los van a lastimar, así que el piso debe ser un piso que no tenga malla Podemos ponerle lo que viene siendo acerrín ¿Para qué el acerrín? Para que esto absorba la humedad Ya sabemos que los patos utilizan muchísimo lo que viene siendo el agua Y eso puede, bueno, es bastante, bastante feo Se les pone el lugar donde ellos duermen, donde viven, súper, súper feo Así que es importante tener algo que absorba todo ese agua Y el acerrín es súper, súper bueno En este caso yo lo utilizo y me va súper bien Vamos a utilizar un piso liso Pero, si vamos a utilizar un piso súper liso Que sea súper, súper liso Ya sea baldosas o losas No sé cómo ustedes le digan en su país Es importante que le pongamos un rellenito Que en este caso acerrín Porque ellos pueden llegar a lastimarse Se le empiezan a abrir las patas Se empiezan a deslizar Y eso no está bien Un lugar grandecito, sí Para que no estén súper apretados Y eso es lo que tengo que decirles por el momento del lugar Vamos a irnos directo con la alimentación Con la alimentación, así como lo escuchan Aquí voy a hablar del agua Y de la comida que le podemos dar ¿Qué comida le damos al pato recién nacido? El pato recién nacido lo que come es iniciación Así como lo escuchan Iniciación de pollo Si en tu país venden iniciación para patos Para patitos recién nacidos Increíble Sería lo mejor Pero bueno Si no sabes qué darle Simplemente iniciación para pollitos Es lo mismo que a los pollitos En ocasiones No encontramos la iniciación Me ha pasado que Bueno, no se encuentra iniciación Podemos darle el crecimiento Crecimiento increíble ¿Cómo se lo vamos a dar? Muy, muy fácil Bueno En mi caso Yo cuando recién nacen Lo que hago es Por ejemplo aquí yo les eché comida Que miren que ya están los restos Ya se les está acabando Lo que hacemos es Echarle ¿Sí? Echarle comidita Cuando recién nacen Y mojarla un poco ¿Qué hace esto? Que ellos Recuerden que los patos comen Con Lo que viene siendo agüita Y esto lo que ayuda Es que Es a que ellos puedan Comérsela De la mejor manera Es lo mejor Mojamos la comidita Esto lo podemos hacer Los primeros 15 días En el que nacen Estos patos Tienen 14 días Mañana se los doy mojado Y ya No se los voy a mojado Siempre se los doy seco No acostumbro No es costumbre hacerlo siempre ¿Sí? Pero aquí se los estoy haciendo Para que vean Yo hoy se los di mojadito Hasta mañana se los di mojadito Que son 15 días No acostumbro hacerlo más Hay personas que se lo dan Por más tiempo así mojadito Pero bueno Bueno no vienen Porque ya han comido Están súper llenos Así que bueno Aquí se los quise mostrar Como yo le preparo Su comidita Comidita mojadita Tampoco tan aguada Simplemente que esté mojadita Y listo Eso es todo Agua Siempre limpia Ellos lo ensucian Por segundo Así que es importante Que le tengamos el agua Limpiecita Vean Por ejemplo Yo no hace mucho Se la cambié Y vean que ya está Bastante sucia Bueno Bastante pues no Pero ahí se le ve Un poquitico sucia Este es un bebedero Que le tengo a ellos Y ellos toman agua Bastante Así que lo ensucian Muy 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 rápido Así que es importante Que le tengamos Cambiando el agua Constantemente Si Vamos cambiando el agua Constantemente Y eso mismo aplica Para lo que vienen siendo Los gancitos Si Alimentación Como les digo Iniciación Yo no acostumbro Darles más Pueden darle frutas Pueden darle Lo que es Zanahoria Picadita Y todo eso Pueden darle Lechuga También Es muy muy rico Para ellos Les gusta mucho Pero yo Los primeros 15 días El primer mes No se los doy Es bueno dárselo De hecho A los patos Es rara Rara vez Vacunarlos O sea Ellos no se les vacuna Porque son muy Muy resistentes Son muy Muy fácil De criar Gente Son muy muy fácil De criar Son increíbles Los patitos Así que Si quieres tener patitos Estás pensando Lo que esperas Cría tus patitos Es bastante Bastante bueno Ahora Voy a hablarles Del tema del agua Pero para nadar Si Miren Tienen 14 días Y nunca los he metido A una piscina Que se bañen ¿Por qué? Porque resulta Y pasa que los patitos Cuando recién nacen O cuando tienen 10 días 6 días Ellos son muy Muy débiles O sea Son bastante resistentes Pero si se meten al agua Pueden llegar a darles frío Y se les muere Gente Se les muere Así que por eso No recomiendo Que ellos se bañen Cuando están bebés Ni cuando están bebés Ni cuando tienen una semana Ni cuando tienen un mes Esperemos que ya Se le empiecen a salir Sus plumitas Cuando veamos que ya Tienen un poquitito De plumita Que ya le empezaron a salir Ahora sí Podemos dejarlo Para que ellos se bañen Y todo eso Bueno Ahora van a venir A decir que Va a venir alguna persona A decir que A ellos les gusta bañar Claro que sí Les encanta bañar Si tú le pones Un laguito de agua Ellos van directo A bañarse Pero eso no quiere decir Que sea lo recomendable Y que sea lo mejor Para ellos Porque pueden llegar A enfermarse No sé si les ha pasado Que se bañan Tan pequeñitos Y cuando van a ver Se les muere Algún patito de frío Pues bueno No dejen que se bañen Solamente para que puedan Tomar agua Y listo Agua solamente a disposición Para que puedan Tomarla Y listo Ahí ellos no pueden bañar Simplemente pueden Tomar Así que Es importante eso Ahora ¿A qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar De una cosa Que debemos tener presente Y es Yo sé que muchas veces Nosotros Cuando estamos iniciando En la crianza de patitos Cuando nos compran patitos Es inevitable Empezar a cargarlos ¿Sí? Pero Tenemos que tener en cuenta Que no debemos cargarlos O sea Si podemos hacerlo Pero si lo van a hacer Que sea con mucho cuidado Porque ellos son muy Muy débiles Pueden llegar a partirle Uno de sus huesitos Así que No queremos eso ¿Sí? No queremos eso Si lo van a cargar Con mucho cuidado Son muy débiles gente Muy Muy débiles Cuando son pequeños Así que Cuidadito Con estarlos cargando Bueno Ahora voy a hablarles De los depredadores Así como lo escuchan Los patitos Como les digo Son bastante débiles Y son propensos A que cualquier gatito Perrito Gavilán Águila No sé Que depredadores Hayan en sus sitios En sus lugares Donde viven Pero ellos son muy propensos A que Lleguen Es que son muy peluditos Son muy bonitos Son chiquititos Y los perros Pueden llegar A morderlos A jugar con ellos Y eso Pues los mataría A mí me pasó Una vez Un patito Que tuve hace muchos años Que compré Uno de los perros Que vive cerca A mi casa Pues lo vio Lo cogió Y se lo llevó Super lejos Empezó a jugar Con él A despedazarlo Literalmente Cuando fui Por el patito Estaba Ya bastante Moribundo Y pues lamentablemente El patito me murió Pero Tenga muy presente Eso Si los van a tener libres Que es súper recomendable Que los soltemos Algunas veces Para que caminen En sitios De tierra No sé Yo los suelto Por aquí Incluso Estarán viendo Algunos videitos De cuando yo los suelto Y les encanta Estar suelto Pero si van a estar Suelto Si están ustedes Ahí Sería lo mejor Para que no vaya A ver Alguna gavilán Algún ave Y se los lleve Así que Es importante Eso Una cosita También Si quieren Que los patitos No sean así Tan miedosos Traten de estar Con ellos Lo más posible Si pueden Todos los días Todos los días Estar con ellos Para que ellos Se les quite el miedo También Lo que pueden hacer Es coger un poco De comida Untarse en su manito Y dejar que ellos Coman de su mano Eso va a hacer Que se les vaya Quitando el miedo Y luego Cuando sean grandes No van a ser Miedosos Ni nada Por el estilo Incluso los van a ver Y van a ir Directo donde ustedes Si Y se van a dejar Acariciar Y todo En mi caso Yo no lo mantengo Haciendo Así que por eso Vean que ellos Mantienen super alejados De mi Si Super alejados De mi Incluso la La mamá Les enseña Que estén alejados De mi Porque la mamá La tengo Desde grandecita Y pues no la enseñé A estar conmigo Simplemente me tienen miedo Y listo Si Ahora Voy a hablar un poco De las personas Que bueno Tienen patitos Pero los sacaron Incubadoras O se lo quitaron A la mamá Porque les pegaba O por algo Bueno Tenemos que tener en cuenta Que los patitos Cuando están pequeños Necesitan calor Necesitan Algún foco de calor Porque Si les da frío Pues se van a morir Así que si no tiene A la mamá Que les provea Ese calor Entonces lo que vamos a hacer Nosotros es ponerle Un bombillito Un bombillo Cualquier bombillo Un bombillo que compremos Ponérselo a un lado O una esquina Del lugar donde ellos están Ellos solo se irán A la esquina Cuando tengan calor O cuando tengan mucho calor Se van a alejar Ellos solo van a estar Controlando su temperatura Simplemente le ponemos Un bombillito En una esquina En el lugar donde están Y listo Si Esto lo hacemos Más o menos Por unos 5 o 6 semanas Y listo Si Para que Para que no les de frío Y se nos mueran los patitos Es importante Eso Si Pues Ellos son bastante Bastante buenos Aprenden a comer Súper rápido Aprenden a tomar agua Súper rápido Aprenden súper rápido Así que Simplemente le ponemos Su comida Su agua Vemos que coman Y una vez Ya empiezan a comer Desde bebé Ya saben comer Y ya empiezan a comer No como los pollitos Que uno tiene que enseñarles Esto la verdad Son bastante Bastante Inteligentes Y crecen Súper rápido Súper rápido Miren Esos tienen 14 días Al mes Van a estar gigantescos Si Esos crecen Bastante rápido En este caso Estos patitos Son patos Muscovi Si O también criollos O patos mudos Si Así que Bueno Para que lo tengan en cuenta Esto también aplica Para los hermosos Gansitos Vean Por acá tengo A uno De los gansitos hermosos Vean Por aquí está uno Precioso Y por acá Hay otro Que está Dormiendo Te desperté Venlo Le encanta Morderme Si Así que vamos a abrirle Por aquí para ver Si salen un ratito Bueno Ahí ya se pararon Pero bueno gente Espero les haya gustado Este video La verdad Quise abarcar Todos los temas Posibles No sé si me olvidé De algún tema Aquí en los comentarios Puedes decírmelo Para hacer un video Luego O también Si quieres aportar En alguna información También puedes dejarlo Aquí en el comentario Para que todas las personas Que vengan aquí Al canal Al video Puedan leer tu comentario Y puedan ver Consejos Adicionales Gente Muchísimas gracias A todos los miembros Del canal Muchas gracias Por dejar tu like Por dejar tu comentario Me ayuda muchísimo Toda la mente Ha sido eso gente Hasta la otra No sé si no No sé si no No sé si no